Había una vez El cuento de hoy se titula El rebaño y es un cuento de Margarita del Mazo con un final muy sorprendente así que no os lo podéis perder Ser oveja es fácil solo tenemos que pasear, comer, dormir y ayudar a dormir a los demás Cada persona tiene asignado un rebaño de ovejas diferente y a Miguel le ha tocado el mío Nos llama cuando no puede dormir y nosotras solo tenemos que saltar la valla Siempre es igual Primero salta una, luego dos, después tres y así hasta que Miguel se duerme Pertenecer a un rebaño es fácil porque solo hay que hacer lo que hace el resto aunque a veces las cosas no resultan tan sencillas Una noche, como casi todas las noches Miguel nos llamó Y comenzamos a saltar como siempre Primero salto una, luego salto dos, después tres y... ¿Alguien ha visto a cuatro? ¿Dónde está? ¿Dónde está cuatro? Preguntó cinco ¡Aquí! ¡Está aquí! Gritó la última de la fila Te toca saltar Le dijimos No quiero hacerlo Estoy harta de saltar Respondió Esa respuesta no venía en nuestro manual de comportamiento Nos llevamos las pezuñas a la cabeza ¡Qué mala suerte! ¡Nos ha tocado la oveja negra! ¡Es tu turno! Insistimos Lo he pensado bien No voy a saltar ¿Has pensado? Nosotras no pensamos Solo saltamos Estoy aburrida de hacer siempre lo mismo Si no saltas Se romperá la cadena Miguel pasará la noche en vela Y mañana estará contando cerdos en lugar de ovejas Me da igual No saltaré Déjate de bobadas y salta ya Tienes que hacer lo que se te dice No seas rebelde Serás una oveja descarriada ¡Qué vergüenza para el rebaño! ¡Salta! 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 ¡No! ¡No! ¡Y no! Las horas pasaban Y Miguel seguía sin poder dormir ¡Salta! 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 ¡No! ¡No! ¡Y no! Decididamente Aquella oveja era más tozuda que una cabra De repente Ocurrió algo asombroso En medio de aquel alboroto Apareció un cartero ¡Carta urgente para cuatro! ¡Carta urgente para cuatro! Los berridos cesaron Y todo lo llenó el silencio Cuatro Abrió el sobre Leyó la carta Y sin decir nada Caminó con paso firme hacia la valla Tomó carrerilla ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Dio un salto increíble! Subió tan alto Que se hizo pequeña Diminuta Un punto Y desapareció Ha pasado el tiempo Y no sabemos dónde está cuatro Ni lo que ponía en aquella carta Lo mejor de esta historia Es que Desde aquella noche Miguel ya no nos necesita Se ve que duerme bien ¿Y queréis saber niños y niñas Qué es lo que ponía en aquella carta? Cuatro Por favor Salta No puedo dormir sin ti Firmado Miguel Mel snap No puedo dormir sin ti ciud호 Diggesch pues Qu extinction terminan Todo Y En 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 En